El ganador de la etapa número uno de este Clásico Consolación contra el reloj individual, Franklin Chacón. ¿Sus impresiones luego de haber obtenido esta victoria? Bueno, la verdad es muy emocionado, muy contento porque tenía mucho tiempo que no ganaba. La verdad que la he estado buscando. He preparado muy bien este Clásico Consolación y gracias a mi entrenador Gil Cordobés. La verdad que muy contento, como te digo, emocionado cada vez que me acuerdo de que dedico esta etapa a mi mamá que estaba en España, que estaba malita, que, bueno, ella la dializa y esto se lo dedico a ella, a mi mamá que murió hace dos, tres años. La verdad que no he podido dedicarle una etapa y aquí estamos. Le dedico todo esto a ellos, a toda mi familia que siempre me ha apoyado, que siempre están encima de mí. Y volver a ganar después de un largo tiempo, la verdad que estoy muy contento, muy emocionado y feliz. ¡Gracias!